Nuevos casos opositivos de cólera, así lo anunció el Ministerio de Salud Pública y nuestra compañera Yulisa Tabárez estuvo para allá. Nos amplía. Para el día de hoy tenemos tres casos nuevos correspondientes a una femenina de cinco años, nacionalidad haitiana, que vive en Villamella, en la parte de Duquesa, y su familiar también, un femenino de dos años, haitiana, también de Villamella, Duquesa. Por otro lado tenemos una femenina de diez años, de área cuatro, capotillo, de nacionalidad dominicana. Bueno, estos tienen contactos con familiares que vinieron del vecino país. Solo hay un caso sospechoso, actualmente, según me informa la doctora Gina, y no hay más sospechas en ese sentido. Los casos se están manejando de manera ambulatoria, no han tenido una necesidad de ingresos todavía. Nosotros a la fecha hemos vacunado 194.787 niños de cinco a once años contra COVID-19. Esta vacuna que está disponible a nivel nacional, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para que la vacuna llegue a los niños, casa por casa, puestos fijos, puestos móviles, centro educativo. Por lo que nosotros hacemos un llamado a los padres, madres o tutores, para que firmen el consentimiento informado para que su niño o niña sea vacunado y se prevenga todas estas situaciones de salud que es consecuencia de COVID. No es la vacuna que tiene esos efectos secundarios que han querido decir, es la enfermedad como tal. Porque ya COVID se está convirtiendo de manera endémica en una de las enfermedades respiratorias que impacta negativamente al ser humano y entre ellos los niños. ¿Hacia dónde? Si todos nos hemos vacunado. Recuérdense que ya hay más de 13 mil millones de dosis colocadas en el mundo contra COVID. Yo he viajado en estos días en diferentes partes, en diferentes continentes y no veo mascarillas. Solamente en el aeropuerto de Colombia, cuando tú llegas te piden mascarilla, pero acaban de quitarlo en el de Brasil. Y eso lo logramos por las vacunas en su gran medida y por todas las medidas que han tomado. Pero eso no quiere decir que tú reportes que en cuidado intensivo hay personas con COVID, que hay niños en cuidado intensivo, que hay niños hospitalizados, porque se va a quedar, vamos a decir, como influenza. Y influenza es un problema. ¡Gracias!